Evo, hablaste de tu repudio a las amenazas y los aprietes que hicieron que, por ejemplo, Nicolás Maduro no pueda estar en esta conferencia, en esta actividad de la CELAC. Me he preocupado, con la información, la persecución del imperio sigue usando algunos miembros del órgano judicial. Con seguridad hay que garantizar, primero, seguridad a Maduro, a la revolución bolivariana de Venezuela. He expresado toda mi solidaridad, pero también me respeto con mi admiración, por ser convicción revolucionaria con vocación democrática. Estoy convencido, tenemos presidentes progresistas, presidentes humanistas, pero también tenemos presidentes anti-inferalistas. Y los gobiernos de presidentes anti-inferalistas, expulsados de la OEA, y yo ahora estoy mucho más convencido. Antes daba miedo ser expulsados de la OEA, ahora es digno, orgullo, retirar de la OEA. Estamos viviendo y crear un CELAC social para acompañar a nuestros presidentes, de CELAC oficial, institucional, es para garantizar la liberación, mediante integración de los pueblos de América Latina y el Caribe. Es nuestra obligación acompañar, alimentar y defender a nuestros presidentes. Qué momento complicado, ¿no? Porque digamos, un intento de golpe en Brasil hace pocas semanas, el golpe, la represión en Perú, en Argentina se denuncia el loafer, bueno, en Bolivia también hubo situaciones de desestabilización en algunas regiones. Esas no son acciones aisladas. Es parte, como hace un momento decía, de cómo intentar frenar las revoluciones democráticas, las insurrecciones con el voto, con la conciencia del pueblo, no con balas ni con armas. Y cuando el imperio pierde verdad, hegemonía, apela a las armas y las balas con las bases militares. Intento el golpe de Estado. A una semana la posesión del compañero Lula. Fracasaron. ¿Qué más no intentarán? Y por eso me he pedido una unidad de todos los sectores sociales de América Latina y del Caribe para defender a nuestros presidentes, a nuestros gobiernos, a nuestros procesos de profundas transformaciones. Cuando digo, uno luchamos por reivindicación social, además camino, escuela, hospital, pero cuando planteamos una transformación estructural, estamos pidiendo cómo recuperar nuestros recursos naturales, cómo la luz, no sean los extranjeros, cómo telecomunicación, agua, no esté privatizado. Litio, ¿no? Que Bolivia... Los servicios básicos deben ser un derecho humano y no negocio privado. Y estos no unen a todos, especialmente a la gente humilde, a la gente pobre, a la gente clase media, para tener los mismos derechos que tienen otros. Ahora, esa segunda ola de gobiernos progresistas, uno pensaría que debieran dar un salto aún mayor, más estructural, como bien decías, ¿ves una situación que puede darse así o complejo? Yo pensaba anoche, ¿cómo estaría Celac con Fidel, con Hugo Chávez, con Néstor, con Correa? ¿Se imaginan? ¿Cómo se sentirían los grandes comandantes de las revoluciones de América Latina? Llamado Eje del Mar, ¿se acuerdan? A Fidel y a Hugo decían Eje del Mar. Cuando ganaban las elecciones en Bolivia, yo me incorporé sin consultar a nadie, soy parte del Eje del Mar. En el fondo no era Eje del Mar, era Eje de la Humanidad. Algunos problemas de salud, algunos derrotados. El tiempo, ¿no? También es... Otro surge, ¿no? Cambio generacional. Y la tarea es cómo acompañar estos procesos de la revolución democrática, procesos de liberación con la conciencia del pueblo. De verdad, yo a veces sueño, porque yo estaba horas... Primero, como dirigente, siempre escuchando el debate entre Fidel y Hugo. Una vez que decía Fidel, Hugo, tú tienes plata, traiga en aviones a Cuba, de toda América Latina, aquí vamos a operar gratis de la vista. ¿Y sabe qué dijo? El próximo año podemos operar gratuitamente 100.000 latinoamericanos de la vista. La vista es vista, decía Hugo. Sí, sí. Y cuando gané la presidencia, implementamos ese programa Misión Milagro. Solo en Bolivia, más de 700.000 operaron gratuitamente. Para mí, Fidel, Hugo, sigue siendo hombre más solidario del mundo. Fidel con semejante bloqueo, becas en salud. A mí me llama la atención. ¿Qué es salud? Es salud. Es vida, vida. Entonces, y tener esos hombres que dejaron procesos de liberación, pues no podemos dejarlos sino esta generación y nuevas generaciones deben continuar. ¿Por qué uno trabaja? ¿Por qué lucho? Por la vida. Por la humanidad. Y buscando igualdad entre seres humanos. ¿Sos optimista? Muy optimista, tengo mucha confianza. Por la presencia de Lula en CEDAC. Y es un gran aporte. Muchas gracias. Lula en CEDAC. Gracias por ver el video.